La os señora es amiga os Vamos a Lo siguiente Vamos a marcar como le digo Continuamos Eliminamos todo Amigos Se lo agradecemos Y vamos al inventario A abrir los cofres de temporada A ver Vamos por este Confirmar La verdad Nuevo, vamos Uy no, la puta madre Se me salió, pero vamos a seguir No, no, la puta madre A ver si tenemos el evento Canjeamos este Que hace un segundo Como vimos no lo teníamos Y ahora vamos a lo que nos interesa Acá vamos a la tienda Tienda de créditos Reclamamos Inventario Perfecto Confirmar Acá 117 Bueno Vamos Abrimos Abrimos Kilo Con mecanismo de cerrojo Bien Bien Vamos con este La La By 15 Mirá que bueno Vamos con este Y a lo último El otro La AK 47 Bueno Mirá Vamos a abrir Máximo Vamos Bueno Bien Y los Nunchakos que nos faltaban Así que Eso fue todo Con corte Se me salió el juego y todo O sea Con salida de juego y todo Nos vemos en The next video La semana que viene Amiga Os Señora Es